Como están amigos de Youtube, antes de empezar con el video te invito a que me sigas en mi cuenta de Roblox para que sepas cuando estoy jugando y te unas al juego, es completamente gratis, también te será útil cuando haga directos, y te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube para formar parte de esta familia de Roblox en Youtube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.